Bienvenidos a Sherlock Holmes, el despertado ¿Vale? Vamos a crear una partida nueva, lo he puesto todo en ultra, a saco A lo máximo que hay, ¿vale? Así es como lo he puesto Claro, Cloud tiene prisa de que yo me ponga a jugar porque si no, no tiene paciencia y empieza a banear gente Menos mal que aquí no tiene mod Y lo dicho, esto creo recordar que es un remaster de uno de los juegos clásicos Capítulo 1, la sombra sobre Londres, Londres, Londres Calle Baker Street Oh, meh, meh Doctor Watson, ¿podrías cerrar la puerta detrás de ti, para que podamos limitar el precio de tu importancia a más horas de trabajo, más que días? Gracias, señor Holmes Me he encontrado que me he tomado en cuenta He, he, me he visto tidier casas en Afganistán ¿Están esas mis necesidades médicas? Me he llegado a la tasa y el tema requiere de atención ¿Era mi cena? No, no, porque yo era la persona que lo hacía Hmm, me he dejado a cabo por esta noche Y por eso estoy agradecido ¿Era mi cama? Ha, 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 ha Vale, este, este se jugará mejor con mando Ahí está Voy a enchufarle un mando, a ver que tal se juega con mando Me estoy acostumbrando a jugar con, con mando, eh A ver Ya pues, no está mal Las tensiones entre Inglaterra y Suecia están escalando Tras una serie de percances desafortunados durante la reciente visita a Londres De la princesa sueca Ildur El mayor de los escándalos Ildur fue el del anillo, ¿no? Ah, no, Isildur Pero claro, Is, who is she? She is, Ildur Is, Ildur O sea, es, es el del anillo O sea, es el, 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 Isildur Sí Hola nuestra Zume, bonita, ¿cómo estás? Chuchuzume, bonita Qué bonita es, Chuchuzume El mayor de los escándalos fue la vergüenza de los cuerpos diplomáticos británicos Tras la desaparición inexplicable del guardaespaldas personal de la princesa Isildur El miembro veterano de su círculo más cercano se aventuró a explorar Londres Mientras estaba libre y nunca volvió de su paseo nocturno Un portavoz de la policía le asegura a The Advertiser que están seguros en que lo encontrarán Ya que es un miembro llamativo del pueblo escandinavo Un nom, escandinavo Es un nabo escandi Un nombre así llama la atención Ya sea la de otros hombres en los clubs para caballeros o el de las aves nocturnas que les consuelan Local gossip, todo esto no es interesante Tu orden de la biblioteca de Barnes ha llegado, doctor Barnes insistió en enviar la biblioteca de nuestra puerta, incluso si pudimos ir a su casa Es un buen servicio Otra carta de Verna Nunca respondo, pero continúan Vale, ya tenemos las tres pistas Este es un remake, suzu Creo recordar O sea, si no me equivoco Qué agonías tiene este hombre, ¿no? Ahí va, que tiro las botellas Venga, muy cool Jugamos al juego de la botella, mira, si da la vuelta, a ver a quien señala, a quien le tenemos que dar el besete ¿Ves? Yo le doy, yo le hago así Y a quien señale la botella al final Espera, Watson, ¿dónde está, Watson? Aquí, espérate Vamos a llevar la botella para allá y que señale la botella a Watson Y así le tenemos que dar un besete Son las reglas del juego Espera, le llevo esta que está más cerca Sí, eso Vale, así Pero darle la vuelta ¡Watson! O lo podemos dejar así Como que me tiene que dar el besete en la mí Así ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Watson! Watson, bésame Bésame, Watson Ahora, te voy a romper todo, eh Si es que soy torpísimo, mira Es que soy súper torpe Mira, ahí va Lo bueno es que es buena porcelana y no se rompe O sea, tú aquí puedes jugar al fútbol con la tetera Y no se rompe ¿Por qué? Porque es de porcelana de oveja manchega Es porcelana de oveja Mira, ala, toman por culo el vaso y el libro Y el vaso llevaba vino Puede ser Pues ya no Y el telescopio para mirar a la vecina Cómo se cambia Mira, espérate que lo tienes torcido Así no, así no lo vas a ver Mira, ahí Ahí Es donde está la vecina cambiándose Y Y yo creo que ya podemos irnos, ¿no? Ya hemos tirado bastantes cosas ¡Uy, mira! Eso necesita una pieza Bésame, Watson Hola, Demonic Bonico, ¿cómo estás? Le has hecho la promo a Suzu, ¿verdad? Sí El guasón El bromas La SSD de un Tera para la Steam Ah, ¿qué dices? Sí, lo he leído también de Monic Lo de que el próximo parche de Steam OS Va a reducir el tema de la carga de los shaders Y además no sé si lo sabéis Es que cada vez que encendéis la Steam Deck Tenéis algún parche de shaders Pero bueno Y ya me dirás qué tal la SSD Yo es que no me quiero aventurar a desmontar y meter... Ah, bueno, no Una SSD, no Hostia, estaba... Macho, estaba yo pensando Una SD, no una SSD, ¿no? O sea, una SD Una tarjeta SD Una micro SD, ¿no? Yo había pensado en el disco duro Mira cómo popea Mira una baqueta Esto es una baqueta, ¿no? Con esto tocan la batería los músicos Madness? O sea, le dice... Le dice el guasón Le dice a Sherlock Esto es Madness Entonces él le responde como en... Ah, vale, vale Que vas a desmontar el... Vale, 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 vale Hostia, pues ya me dirás qué tal A mí es que me da... Me da cosa Me da cosa desmontar eso No, no es para comer caracoles, dice Fauron para comer caracoles, dice Y grande Hola, Demi Arriba la izquierda Está lloviendo Vístete con algo más apropiado José Ram, me va de la verga Yo no leo Gracias, Citus Por hacerme que lea Pero es un... También, ¿no? Un N-B-V-V-V-V-V-V Es un M-2 Espero que vaya genial Vamos a jugar con las lechuras Si no tienes más, hijo de puta Mira, mira dónde está el periódico Si lo ha ido tirando El guacho tonto ¿Te parece qué? Y luego le pagarán Por haber vendido los estés Tienes una pregunta En tu palacio mental Abre el libro de casos Con esto Y desplázate al palacio Una vez dentro Vale A ver Vamos a vestirnos De forma más apropiada Esta Esta me gusta Ahí con las sombreras Esta va a ser Hombre 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 Genial y calentito Lo dice Esto es como en el... Como en el... Este Como en el... Qué mal hecha Si están las barbas ¿No? Vale Hola ¿Qué vas a desayunar? Eso estaba pensando En el Hogwarts ¿Entonces? ¿No? ¿No? No 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 Gracias por ver el video. Ah, vale. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor... No había leído lo de los libros. O sea, este juego para mí no va a ser porque me voy a perder la mitad de las cosas. Pues no, 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 no soy yo observador, ¿eh? ¿Me vais a ayudar vosotros si lo jugamos en directo entero? Entregue una novela al Dr. Watson. Una espina de cactus para un asesinato. Una expresión fuerte. Una visita al señor Barnes de camino. Una foto. Fijar pista. Vale, si seguimos el... Si seguimos el rastro de periódicos yo creo que lo encontraremos, también te digo, ¿eh? Oh, oh, qué bonito el póster. Hola, Antonio. Que te den por culo cansino, es lo que básicamente le acabo de decir. Macho, pero si le ha encontrado el estandesje. Que sí que hemos encontrado la librería de Barnes, pero hostia puta, tío. Déjame... Déjame golemmear primero. ¿Cómo puedo correr? Vea con Andoil. Vea con Andoil. ¡Dios! Pero qué fea es esta mujer, por favor. Ah, bueno, no. Que es que estábamos viendo cosas raras. Vale, señora. Vale, con esto corremos. Y ahora, una música muy apropiada para este momento es... Ya. Uy, uy, uy. Mira el librero. Y es que encima estamos aquí en un... Este británico. Oye, ¿no será este mi periódico? Que se mueve de forma rara. ¡Ey! ¡Perrete! ¡Perrete! ¡Ay, perrete! ¡Ay, perrete! Los perretes son siempre bien, ¿eh? Espérate que quite la pista. Porque me está tocando un poco lo que viene siendo la molestia. No me deja quitar la pista. Pues vaya. Espérate, porque si hacemos así y le damos aquí... Ahora sí. Claro. Sí. Vamos a observar. Vamos a observar. Tiene tinta en el dátil. Míralo. Tiene tinta ahí en el... En el dedete. Tinta, ¿ves? Tinta de periódico. Vale. ¿La tiene pequeña? Vale. Este no es porque la tiene pequeña. Se apoya... Se apoya mucho en la pierna derecha. Dolor en la pierna izquierda. Definitivamente aquí no hay nada, ¿eh? Vale. Un culito firme. Oh, sí. Uy, tiene los ojos rojos. Menudo pedaco lleva. Bolsas en los ojos. Consecuencia de trabajar demasiado. Zapatos. Lleva barro. Tacones. Quiere parecer más alto. Vaya. El señor Vance ha desarrollado una cojera y tiene bolsas en los ojos. Resultado de largos horas de trabajo intenso. No tiene demasiada confianza en sí mismo. Intenta parecer más alto con tacones. Parece poco probable que alguien así pueda estar involucrado en un asesinato. Aunque la tinta en las manos parece que indica es quien ensució el periódico. No obstante, el señor Vance podría ser un peor en el... Hostia. Me gusta esto, ¿eh? O de dormir poco o de estar ahí y dale que te pego con lo que viene siendo... Con lo que viene siendo el... Hola, Win, bonita, enemiga mortal. ¿Cómo estás, enemiga mortal? Vale, yo creo que lo ponemos como víctima del... Hostia, no. Mira, vamos a hacer una cosa mejor. Me parece algo más elegante, ¿vale? Que lo delijáis vosotros. ¿Por qué? Pues porque así si la cago no la cago yo, la cagáis vosotros, ¿no? Eso es de primero de jefe. Eso es de primero de jefe. De manager, ¿vale? O víctima del chantaje. Y si te ríes mucho es víctima del chantaje. Vale. A ver qué decís vosotros, ¿eh? Encuesta. ¿Cómo estás, enemiga? Bonita. ¿Cómo que solo estás? Eh, ahora estaba... O sea, ya has descansado, ¿no? Después de la Semana Santa ya has tenido tu tiempo de descanso, ¿no? Ah, hoy es el primer día. Vale, perdona. Pues oye, descansa mucho a la camita. Trece días seguidos, madre mía. ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas un abrazo? Porque te puedo mandar a Carmen, que yo es que no soy muy de dar abrazos, pero Carmen... Carmen, dice Rocío Tomé que Carmen es de las personas con un abrazo más reconfortante que hay. Entonces, ¿cómo le voy a negar yo un abrazo a Bonnie Carmen? Por cierto, mira. Vamos a hacer ahí una promo también. Nuestra queridísima Rocío. Ah, bueno, claro. El Win ha captado los anuncios... O sea, los abrazos en directo. Es verdad. Y mira, Isuzu también. Es verdad. Pues abrázala en nuestro nombre. Adelante. Abrázala, pero fuerte además. ¿Qué tal suave, Nico? Cierto pollito te ha invadido el teclado y no te... Maldito pollito. Abrázala muy fuerte, ¿eh? Y a dormir. A dormir. Hay que... Déjala descansar, ¿eh? Luego ya mañana no. Mañana ya saco, pero... Pero hoy a dormir. Ya mañana plas, plas. Pero hoy a dormir, ¿eh? ¿Vale? Y lo que ha ganado es adicto al trabajo. ¿Vale? Con un voto. Un voto que ha dicho adicto al trabajo. Venga, yo diría víctima de chantaje. Pero venga, va. Vamos a ir con esto. Ah, que quieres dormir también. Pues hala. ¿Quién va a ir ahí? Sherlock Holmes. ¿Vale, por favor? Mr. Holmes. No, no, no te vayas. ¿Vale, me gustaría responder algunas preguntas? No, no, no. No, no, no. Pues me gusta el juego Ah, digo que suena como un perrete Es que tenemos perrete Y un abrazo para ti también, Suba, ¿eh? Atentos, ¿eh? Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien No No A aquellos que quieran dormir Los bendigo con el poder de la siesta andaluza Para que os dure cuatro horas y os levantéis como nuevos Descansad, mis pequeños Y que en estos momentos de asueto Vuestra energía se recargue por completo Y ya Podemos hacer esto también ¡Ay! Mira, Citus Mira, Citus Qué bonita que se está ahí atenta con los clips Pero no ibas a devolver las zapatillas, Citus Boniquísima Qué bonita es Citus, por cierto, también Justo vuelvo de hacer ¿Qué vas a comer, Citus? Yo me iba a hacer pasta Pero al final me he hecho una sanguriña esa al ajillo Usa el EB para destacar las zonas interactivas en el torno que te rodea Anda Anda Uy, pues yo A mí se me corren muchísimas cosas más macabras, eh También te digo, serlo O sea, tu imaginación es una mierda Un catálogo de plantas exóticas del mostrador de Barnes En el nombre del catálogo se puede leer Plantas eternas para un amor eterno ¡Oh! Está enamorado Barnes Y ahí está En Egipto ¿Tiene un hobbit? ¿Le gustaba el señor de los anillos? No esclavicéis a los hobbits, por favor Macbeth Macbeth era de Shakespeare, ¿no? También ¿También? Un stand improvisado Pero se hace que las flores más visibles En el lenguaje de los agentes secretos de Mycroft Es un signo Dried flores se reemplazan cuando el trabajo se ha hecho Y me wonder quién es el recepiente La finestra que Londres tiene que ofrecer Vale El que pudo gamer ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenidísimos ¿No ha sonado la alerta otra vez? ¿Ya estamos otra vez con problemas de alertas? Me voy a cagar en Ross Déjame comer antes Mis fiestas son de tres horas mínimas Así que Ahí se hace todo lo grande Oye Cuando vuelva a Bilbao Nos tenemos que comer algo juntos ¿Eh? ¿Estás haciendo espaguetis? Madre mía Qué envidia me estáis dando Todos Me estáis dando todos envidia ¿Por qué? Porque sois boniquísimos Yo encima es eso Me he comido unas angurinas al ajillo Y se me ha caído una cayena de más al plato Y me han salido un poco picantes ¡Hostia puta! Por cierto No sé si De mi terra Están todavía por ahí de fondo De mi terra La gente que viva en México O que esté familiarizada con México Quien Tienen unas cosas Picantísimas Podría ser La espina A ver Tendríamos esto Vale Vale No Vale, me deja Me falta algo Me falta algún documento, eh Ah, vale, él nos da pistas Vale, yo creo que ¡Señoro! Hostia, a ver si llueve también una pizca Es venderse la neurona tal cual, eh, Fauron ¡Ay, Lozan, Bonico! Perdona, que no te había visto, Lozan Hermoso ¿Cómo estás? Disfruta, Bonico Que se ve genial ¿Qué habíais hecho, Carmen? De comida, tú Esto pica Esta dulce A llorar mientras Hay un Hay un chile Demi Que te hace llorar De lo picante que es Y que si te bebes Coca-Cola O algo así Te pica todavía más Y rabias ¿Qué hay que hacer cuando te comes algo así tan picante? Que seguro que tú sabes el secreto Demi Pollo empanado con puré de patatas con roquefort Madre mía Madre mía Qué cosa más rica Mira, perrete Es un perrete bonito Es una perreta Leche Leche, leche Hostia, pues guay Tomo nota, eh Odio el chile Me ha salido Uy Ah, vale, perdón Ya lo ha corregido Citus Bonica Vale, el picante es leche Hostia, vale Pues tomo nota Y hola, Drenian Bonico, ¿cómo estás? Ah, mira el gasto Ah, mira el gasto Vale, aquí se cayó ¿Necesitas un ácido no carbonatado? Ah, guay, guay Hola, Víctor Bonico ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por los consejos, eh Tomaré Tomaré Nota Oh, mira que morretes Lleva maquillaje Por coquetería o cubrir el cansancio Los ojillos Está distraído Oh, y los pechotes Estándar En honor al marido fallecido Me falta un algo, eh Ah, coño que Botas limpias Se ha cambiado De calzado al llegar Vale Vale, esto lo voy a hacer Lo voy a hacer yo Eso no lo vamos a votar Lo elijo yo Hola, Neregida Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida de nueva Y hola, NiaD ¿Cómo estás, Bonico? Leches es El mejor ácido Ha habido un atentado De balcón de libro Qué cabrón, Drenian ¿Qué tal en las prácticas? Por cierto, Drenian Que al final te hablamos ayer Pero no te pregunto Por las prácticas Pues me he equivocado, eh Ahí está Pero bueno, Enrique, qué bonito A ver, espera, espera, espera Antes de que... ¿Qué tal, Cronocer? Muchísimas gracias, Enrique Por tremenda raid, Bonico Es un placer Pero antes de que te vayas Tengo que hacer una cosa Tenemos que hacer una cosa Importantísima Que ha venido Enrique Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Enrique Cumpleaños Feliz Y esta semana Ha sido el cumpleaños De Enrique De reseñas Que se nos ha hecho mayor Y que súper bonito Me cago en todo Hola, Nick7 ¿Qué tal? Muy buenas Fue ayer, ¿verdad? Sí, creo que sí que fue ayer Bueno, bienvenidísimos Todos los que venís con Enrique Los que marcháis a comer Que aproveche Que tengáis un fin de semana Fantástico Y de verdad Enrique, de todo corazón Muchas gracias por Haber traído aquí a tu gentecilla Es un verdadero placer Estamos probando El El Sherlock Holmes El despertado 30 años no es mayor A ver El culmen Está en los 30 De ahí para adelante Ya es todo cuesta abajo O sea, a mí Me cuesta reconocerlo Porque yo ya estoy En el siguiente paso Pero de los 30 para adelante Que te dicen Es que los 30 son una polla Ya quisiera yo tener Veintipico, ¿sabes? Es más Yo ya me gustaría a mí Tener 30 Mira, mira, eh Mira, Suzu Suzu da fe Que no, pero si soy boniquísimos Después de hacer mis cosas De químico Así que aliviaría El bicarbonato Es god ¡Hostia! ¡Qué guay! Gracias, Zua Zua, perdón Que lo pronuncio siempre mal Los que vamos para 40 ¿Qué? Eh, Nix Yo tengo 41, eh Eh, Nix Yo tengo 41 Aquí donde me ves Mira, mira Mira qué cara de angélico Mira ¿Qué? ¿Qué? Mira las ojeras Las arrugas El faneguismo Uh, uh, uh Yo Yo ya estoy en el otoño De mi vida, eh Pero tengo pelazo Bueno Bueno, perdón Esto ya no son entradas, eh Esto ya son pases de temporada Esto no es entrada Esto ya coges el pase de temporada entero, eh Tú tienes 49 Pero tú tienes un espíritu joven, Chus Tú tienes un espíritu joven Y pintas pulpos Los 40 son los nuevos 86 Señor invertebrado Me ha gustado mucho su comentario Los 40 son los nuevos 86 Me ha gustado mucho, eh Me ha gustado mucho eso Ay Tú pareces Tú pareces belleta Bueno Mucho ánimo De verdad A ver Si lo importante es Que seamos felices Independientemente de la edad ¿Verdad? Yo viendo los 30 de cerquita Te sientes niña aquí En remojo Todo se conserva mejor Claro La pecera Claro Vete de mi sofá Oye, Obi ¿Qué tal? Bonico ¿Te encuentras mejor o qué? Que Obi También está un poquito pochis Y lo queremos aquí también Muchísimo a Obi El señor que no vi Por cierto, eso Los que no me conozcáis Que habéis venido con Enrique Y os queráis quedar un poquillo más Pues aquí hacemos stream de variedad Y en YouTube Tenemos tutoriales y cosas de esas Que a lo mejor os sirven de ayuda Para hacer cosas de streaming O poner contadores en la pantalla Y cosas así Así que encantadísimo Si os puede servir de ayuda Así que nada Vamos a disfrutar Vamos a seguir disfrutando Muy malo Pero el plato lo ha dejado limpio Hostia, es que el pollo empanado ese Tenía que estar buenísimo Ah, bueno Y canto también en un grupo Mira, me alegro Me alegro de que os sirva de ayuda De verdad, boniquísimo Si es que sois bonicos Y os como vivo Por cierto Estoy jugando con el mando de Estadia Estoy jugando con el mando de Estadia Y Citus tiene el otro que tenía yo ¿Tenías dos mandos de Estadia? Vale Un momento de silencio Por la desaparición de Estadia Y ese producto Que prometía otorgar Capacidad de jugar a cualquiera Sin necesidad de comprar Hardware chungo O caro Y que no fue aprovechado Bendito sea Xcloud Que sí que ha sabido aprovechar El juego en la nube Y de Estadia Nos quedará el recuerdo De esos Momentos Disfrutados con él Y con el cyberpunk Que no se colgaba en Estadia Y del guild Ese juego de Tequila Works Estaba todo chulo Así que desde aquí Hasta siempre Estadia Ay, espérate Que no me he vuelto Espérate Que no he vuelto Ahora Ya Ay, ay, me he dejado los filtros Espérate Ya los quito Ya Elemental Querido Guasón Hola Alex Daimao No Daimayo ¿Sabes qué pasa? A ver Alex Yo soy heavy Soy heavy Y estoy enamorado De satán No, y entonces Yo, para mí Eres como Di Maio Joe Di Maio El bajista De 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 Manowar Entonces, claro Por eso digo Di Maio Y es Daimao Es Daimao Alex Daimao Aprende a leer José Ra José Ra Aprende a leer Leer Te enseñan en parvulitos José Ra Me cago en 10 Lee bien Lapitos Bonico ¿Cómo estás? Ok, descansa Descansa Obi Bonico Está bien que no Se hubieran ido Está bien que no Se hubieran ido A la mierda Señor invertebrado Me da la sensación De que compartimos humor Compartimos tipo de humor Ese mando es ¿Qué? ¿Qué habéis dicho por ahí? Es ya una reliquia De aquí a unos años Valdrá oro puro Pues mira De hecho está Está modificado Para que En vez del wifi Vaya por bluetooth O sea que Que descanses Obi Bonico Por Piccolo Daimao Piccolo Daimao ¿Quién es ese? Te piden que dejes Todo el metal Claro Yo no puedo Yo no puedo volar En avión Porque estoy hecho De metal ¿Cómo ha ido todo? Muy bien aquí Disfrutando un poquillo Citus ¿Le haces una promo Por favor a Lapitos También si no te importa? Porfa Y otra Alex Daimao Por Star Trek En vez de por wifi Va por waifu El humor de mierda Es nuestra pasión Me encanta Me encanta Señor invertebrado De verdad Ese tipo de humor Aquí es bastante común Se acaba de ir Con toda la gente Que estaba dando Se acaba de ir Toda la gente Pues normal Normal Porque soy un desgraciado Por supuesto Tú no estabas hecho De pan y de metal Soy un nuevo estilo El pan metal El problema es que tengo 40 años sin venir Me da igual Te queremos la Pitox Y vienes con tu campana Que es lo importante Piccolo Daimaku El rey demonio Ah vale Hostia Era el Pero Piccolo era El satanás Corpetit Corpetit En valenciano ¿No? No es José Ra Es Iron Man Iron Man El pan no pesa tanto Ya me está llamando gordo Todo esto es molla Pero de pan Corpetit Vale, vale, vale Hostia guay El que entrenó a Gohan Ayer pasamos con un amigo Esos chistes son los mejores Soy una barra de pan De hace una semana No, estoy más blandito El hombre plancha El hombre planchaor El planchaor Vale, a este Espérate Vamos a decirle Lo de Lo de las flores ¿No? ¿O qué? A este Esto es Sefi Enemigo mortal ¿Cómo está con Nico? Vaya Uy, 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 uy Hostia que O sea Van se ha pillado El perrete Van se ha pillado El perrete Para Irse a pasear Con el perrete Y Enganchar a la moza Se ha dicho Que a la moza Le gustan los perretes Yo me voy a pillar Un perrete Descansa Obi Bonico Muy buenas noches Hostia que bueno Tío Vale, tenemos algo más Por aquí Está enamorado Está enamorado Barnes Que se está bien ahí Menuda Así va a estar Obi En cero coma Así va a estar Obi En cero coma Míralo Descansa señor Oye Madre mía Ya decía yo Que olia meao Si es que aquí Están todos los indocumentados Estos Además fíjate Como lo ha subido Ahí para que se vean Claramente las flores Está dejándole un mensaje O sea Nuestra primera misión Va a ser hacer de De alcachofa Iba a decir ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso de De Celestino? Ok Que se de genial Nico Muchísimas gracias Por pasar por aquí Por tan buenas palabras De verdad Muchísimas gracias Son dos mantas Pero igual Alcahueta Era lo que estaba buscando Gracias Gracias Citus Esto lo han abierto Recientemente A ver En la tienda que hay ¿Podemos entrar? No Claro que sí Pero te gusta vestirte Elegante Para ligar con Barnes Pájaras Si es que estáis hechos El uno para el otro ¿Y ahora qué? Oh mira Ah no Era Es la entrada de Vale Y si hacemos así Vale Tenemos mierdas En el palacio de la memoria ¿No? Esta ya estaba Vale Y ahora A ver Esto ¿Por qué está tan raro Barnes? Está enamorado Vale Tenemos eso Solo nos falta Los documentos Que es Es este Efectivamente Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Barnes exhibe un ramo de flores muertas Para atraer la atención de la señorita Fleming Florista Espera a que ella entre en la tienda Y le dé consejos de riego O puede que sea solamente una señal de su desesperación Barnes le regaló de forma anónima El cactus que pidió por el catálogo de su mostrador Una elección cuestionable Pero para Barnes Un símbolo de a su amor eterno Ya que en el catálogo dice que estos cactus son inmortales En pocas palabras El mismísimo cactus Que dejó caer sobre The Strand Fuera del 221B de la calle Baker Street Pasemos ahora a la historia completa Vale ¿Y ahora qué? Venga vamos a decirle Mozo Que te gusta la señora Fleming Menuda flemas tiene la Fleming Cuando está recién levantada Y hace A ver Mr. Barnes I know what you did And I know why you did it I'm sorry Mr. Holmes I can't hear you very well from behind the door You ordered a cactus from the plant catalogue And then left it for Mrs. Fleming as a gift You place flowers in the window to get her attention And wear high heels to appear taller And more desirable You are her secret admirer I couldn't read this morning's edition of The Strand Because it was covered in soil and spines I know you dropped a cactus on it and then fled Barnes It's Dr. Watson Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone Including Mrs. Fleming Please come out Lo hemos descubierto Hola, sí Muy buenas Seek, seek, seek Seek your moon You know what happened then I was on my way back from the post office having picked up the cactus and some books It was quite an awkward package Heavy too And when I got to your door I dropped the cactus in your paper Forgive me I needed that paper to prove a theory and prevent a crime Your actions were rather disruptive Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture Oh, it's true I am useless with this sort of thing I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed As in most things in life, truth is the answer ¿Qué es todo, monico? ¿Cómo está? ¿Cómo fue el jamón taller? And simply talk to the woman What is the worst that can happen? She rejects you And you are freed from this endless purgatory That... Yes, you are correct, of course I do have a slight tendency to overthink things Thank you So, at last, we return to the paper I'm investigating a string of burglaries Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Los santos? You're welcome to read our copy for yourself You had an issue of the strand here all along Well, naturally I am a bookseller I have a subscription to every magazine and newspaper in London So, you ought to be familiar with the concept of burying the lead I... Oh, no My apologies, Mr. Holmes I'll make it up to you however I can I am an expert on obscure languages and translation And, and, uh... Yes, yes, okay Just give me the paper Vale, pues tenemos logro, eh Y que aproveche Exacto Los santos ¿Cómo estás? Ah, lo de las flemas Yo te pido perdón Los santos Por hablar de flemas Mientras comes Perdóname No fue mi intención Solo quiero que te aproveche al comer Desde aquí Te pido ya perdón Y doy las gracias a Kevin Molón Por traerme a su gente Que huele a canela Y este Kevin es Ya, ya Ya se me ha ido Perdón Se me ha ido Ya, se me ha ido del todo ¿Qué tal? Bienvenidísimos todos los que venís con Kevin Ya me está fallando otra vez Esto Ahí está No fue mi intención Pero huele a canela Pero es veneno Hostia, no he utilizado el Pero huele a canela con el cactus, eh Ahora no parece que estoy en el mechero De un lado a otro Hola, Lucar ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenidísimo también ¿Qué tal, bonicos? ¿Cómo se ha dado ese Sea of Thieves? Te he visto esta mañana que estabas ahí navegando Y Cristo ayer estaba con el Con el Hunt Shoutdown Ay, de cacería Qué bonicos que sois todos Me cago en 10 Muchísimas gracias por haberme traído a tu gentecilla Los que marchéis a comer Que aproveché y tengáis un fantástico fin de semana Los que os quedéis Estamos con Sherlock Holmes El Despertado De Awakened Y enseguida seguramente O cambiamos a la Sofás O a la Tommy Hart O al Howard Legacy O a toda la mierda que llevamos en danza Pero bueno, ahora vemos Navegando Sherlock Holmes Ah, también has estado jugando al Sherlock Holmes ¿Qué te ha parecido? ¿Cumpliendo 37 años? Hostia, Lucar Espérate Que se viene otra vez Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a Lucar Cumpleaños feliz Y que venzas a tu padre Drácula El Sherlock Holmes El Sherlock Holmes es denso Porque al fin y al cabo También es un poco Es un poco antiguo Está basado O sea Al fin y al cabo Es un remake De un juego clásico ¡Hola, Dream! Mira, Dream Que es experta en aventuras gráficas No lo puede confirmar No puede confirmar Que este juego es un remake Y entonces, claro Hay partes que se siguen Sintiendo un poquillo toscas Porque Se mantienen del antiguo Y ahora vamos a leer Esto Explosión de sal No, lo que Y si pongo ¿Puedo poner solo la música? De las noticias No sé si puedo poner solo la música De las noticias Esto es, creo es Explosión de salitre Sacude el puerto Los lugareños del puerto de Londres Se despertaron sobresaltados anoche Con fuertes estallitos Y un humo rojo Que interrumpió el descanso El barco mercante Moskva Arribó a muelle número 3 Por la tarde En su ruta hacia Europa Cuando se sucedieron Varias explosiones Que conmocionaron a todos Aún no han comentado El incidente De las autoridades portuarias Y se desconoce Si había tripulantes A bordo en ese momento Los testigos afirmaron Ver una fuga de salitre Al río Pero como la zona Está restringida A trabajadores Y al público Es posible Que pase algún tiempo Antes de que tengamos Un informe Completo De lo ocurrido Devolvemos la conexión A los estudios centrales A ti te está gustando bastante Pues me alegro muchísimo Pero claro Tú también eres Estás habituado Vamos a surrir Estás habitual Estás habituada Quería decir ¿Verdad? ¿Verdad? No, bueno, solo que tienes una facultad muy importante para deducción y reconocimiento de patrón, y que quizás, si mal aplicado... Veo cosas que no están ahí. Sí, está en Londres, siempre hay burglarías, no tiene que significar nada. Así parece, perdóname, sin algo para ocupar mi mente, me vuelvo a un animal completamente diferente. Lo que nos vuelve a volver a mis noticias de antes. Creo que tengo un caso para ti, un real, ¿verdad? Tal vez no tan divertido como tus historias de Cordona. Un paciente de mí, Captain Stenwick, me dijo que su servidor desapareció. Yo dije que solo sabía el hombre para ayudarte. ¿Qué dices? Oh, Watson. Sí, sé que no es el misterio más tantalizante, ni la historia para lanzar mi carrera. Aquí tenemos el Watson. La mansión de Stenwick. Vale, pues vamos a hacer una pausita aquí, en este preciso momento. Gracias.